hola amigos bienvenidos a este vídeo antes que nada feliz año 2020 que sea un excelente año para todos y que puedan cumplir todo lo que anhela en esta ocasión les diré cómo aplicarse yo sin necesidad de una placa y lo pondré sobre un baby boomer lo primero que hice fue sanitizar las manos con el sani spray vamos a rociar un poco en toda la mano tanto en las uñas como en la palma después para preparar la uña empecé empujando cutícula que como ven casi no tiene pero como quiera nunca hay que brincarnos este paso después con la lima de grano 180 sobre 180 que es menos abrasiva o más suave que la lima de grano 100 sobre 100 esta es la especial para las aplicaciones de acrílico vamos a limar todas las uñas de una manera muy suave y sin ejercer tanta presión para no desgastar de más la uña y llegar a lastimar únicamente es para abrir canales de adherencia después sacudimos el polvo con una brochita ahora utilizaré el protein bond de este voy a poner una capita en todas las uñas cubriendo perfectamente toda la superficie para el baby boomer utilicé el cover pink el ultra white y también el acrílico cristal de organic el acrílico blanco es muy cremoso y difícil de difuminar así que un tip que les doy es que mezclen dos porciones de acrílico blanco por una de acrílico cristal así no afecta el color no lo cambia pero si lo hace más fácil de difuminar el blanco lo voy a poner en la punta y lo voy a barrer hacia el área de cutícula pero como la uña de este dedo está quebrada solo un poco de la orilla lo voy a reparar o emparejar un poco pero con el puro acrílico como ven aquí con el pincel alargo un poquito y después a plano para que quede parejito después el cover pink lo voy a poner en el área de cutícula y lo voy a barrer hacia punta si les falta producto o se ve todavía un poco traslúcido pueden poner un poco más y exactamente lo mismo voy a hacer en todas las uñas aquí no utilizo el acrílico pétal ya que es un rosa más traslúcido así que se notaría dónde termina el blanco por eso mejor es usar cualquiera de la gama de los cover que como su nombre lo dice tienen más cobertura y para poder difuminar mejor también hay que tomar las perlas un poco más húmedas de lo que normalmente las tomamos así con el pincel va a ser muy fácil difuminar lo que sí es que hay que tener mucho cuidado de que no se vaya a escurrir a la piel al área de cutícula o a laterales porque así puede haber levantamiento puede entrar un poquito de aire y pues se va desprendiendo el acrílico entonces si tengan mucho cuidado en eso también hay que ir cuidando que la aplicación vaya quedando lo más parejita posible para así no tardarnos tanto en el limado después ya una vez que quede el baby boomer vamos a utilizar el acrílico cristal pero este lo vamos a poner únicamente en la punta y lo vamos a barrer hacia el área de cutícula así las uñas van a quedar más parejitas y no tan delgadas de la punta después de terminar esta aplicación hay que esperar que seque por completo el acrílico para así poder pasar a limar ahora sí con la lima de grano 100 sobre 100 para que desgaste más rápido el acrílico y no nos tardemos tanto hay que cuadrar muy bien los laterales y la punta después la superficie que como la aplicación la hicimos que quedara lo más parejita posible no será tanto trabajo pero sí hay que cerciorarnos de que no nos quede ningún bordo y lo más más importante del limado es sellar muy bien el área de cutícula para que como les comenté no vaya a haber levantamiento prematuro esto se hace desde un principio la aplicación de acrílico que no quede pegadísima al área de cutícula sino que quede un milímetro más o menos despegado para así poder limar y desvanecer por completo y esto también hará que no se sienta un escalón donde empieza el acrílico ya cuando crece la uña luego hay unas que se ven muy bordudas esto nos va a ayudar a que no pase así y se vean muy naturales como pueden ver después de ir limando cada uña la vamos sacudiendo con la brochita después con la lima de esponja vamos a limar para quitar todas las rayaduras de la lima anterior y sacudimos nuevamente con una brochita y después para quitar todo el polvo que no se cayó vamos a limpiar con una gacita y un poco de synergy white para los sellos utilicé estas dos tintas que es en color plateado y dorado y también la tarjeta y el estampador de Born Pretty como no voy a usar la placa voy a usar la palma de mi mano pongo un poco de tinta raspo el exceso y tomo con el estampador y lo aplico en la uña el estampador siempre se debe limpiar de esta forma con una cinta scotch nunca lo limpien con acetona porque se daña la goma ahora pongo un poco de tinta dorada barro y aplico también pero casi no se notó así que pongo nuevamente pero ahora donde creo que tengo líneas más gruesas barro y tomo con el aplicador y lo estampo en la uña después usaré el gel de construcción voy a poner únicamente en la uña del sello para protegerlo y al terminar curo por 90 segundos después aplico Protein Bond pero únicamente en el área de cutícula para posteriormente usar el gel Bloom que es el gel determinado para las aplicaciones de acrílico voy a poner una capita en todas las uñas y al terminar voy a curar por 30 segundos saliendo voy a limpiar el dedo con algodón y un poco de acetona y así es como queda el diseño a mí me gusta muchísimo de un solo color también se ve padrísimo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!